Los terroristas en Colombia tienen un plan de desinformar para así atacar al gobierno y a la fuerza pública, esto como represalia a las fuertes acciones que se han tomado en contra de ellos, y la gente e inclusive los medios internacionales están cayendo en esta trampa. Esto es lo que dicen algunos políticos que quieren ver al gobierno colombiano derrocado y quieren atacar a las fuerzas militares por motivos que luego les explicaré. Están creando montajes de supuestas notas periodísticas en medios internacionales como este. Hablamos con este medio y nos confirmó que ellos no lo realizaron. Y periodistas que en vez de informar están desinformando. Este es un video de lo que realmente sucedió. O este video que ha sido inclusive difundido en medios internacionales y donde el senador Roy Barreras condena a la policía por el asesinato de un joven. Esto es lo que realmente pasó. Se le olvidó mostrar cómo la persona se paraba como si nada. Lo que estos personajes y medios no dicen es que se han detectado organizaciones criminales como JM-19, Luis Soteros y Fuentes, Gentil Duarte, Escudos Azules y Escudos Negros, infiltrados en las marchas, atacando a la policía y creando actos de terrorismo. ¿Por qué los medios no hablan de los criminales y de los grupos terroristas infiltrados en él? Esto es un llamado no solo a la gente, sino a los medios de comunicación que tienen la responsabilidad de investigar, indagar y contar las cosas como son. La policía no puede arrodillarse ante los delincuentes y dejar que destruyan todo. Los terroristas se están atacando y destruyendo las ciudades. Sí, nos están matando y están matando a nuestros policías, pero son los terroristas los que están asesinando. Y son a ellos a los que toca condenar por utilizar una marcha pacífica y convertirla en un río de sangre. Esto es lo que realmente está pasando en Colombia y no lo que los narcoterroristas y narcosenadores y algunos políticos quieren mostrar para desestabilizar a las Fuerzas Armadas por todas las fuertes labores en contra del narcotráfico que están realizando. No más cortinas de humo, las cosas como son.